Música Desbloqueando una de las siguientes modalidades del juego Metal Stuck Awakening Tenemos la oportunidad de sacar un arma super potente para nuestro personaje Pero como es de probabilidades quiere decir que Es incierto la que nos vaya a salir Sabemos que entre mas impresionante sea el arma Más difícil será en salir Y efectivamente no nos salió una de las doradas Pero eso imagino que es mejor que las que ya tenemos Así que no nos vamos a quejar por el momento Ya no tenemos otra oportunidad de conseguir otra arma A menos que encontremos un super pico dorado En este caso puedes conseguirlo fusionando cristales Pero al parecer no tengo lo suficiente Así que no lo vamos a hacer amigos Vamos a saltar esa parte Lo que nos trae a este evento Sería que ya no podemos conseguir avanzando las misiones en las que estábamos En el primer mundo ¿Por qué? Porque no somos lo suficientemente potentes Como vemos tengo 1230 puntos Los llamaremos hasta ahora puntos de combate Porque como no entiendo este super exageradamente difícil idioma Lo vamos a poner de esta manera Así que vamos a equiparlo a nuestro querido amigo Marco Porque es el principal al que usamos obviamente Lo mejoramos un poco No demasiado porque posiblemente puedo ocupar las monedas para después Así que vamos a ver la siguiente modalidad de juego Que significa conseguir más puntos Para tener la posibilidad de entrar al mundo otra vez amigos Al mundo número 2 para conseguir el siguiente cristal Así que ¿Qué nos queda? Esta es una de las siguientes modalidades En las que podemos volvernos más fuertes Para volver al mini mundo Así que vamos a hacer el primer intento en este momento Para descubrir qué tan complicado es O qué tan fácil es Qué tan difícil es Amigo no sé quién seas pero Bueno vamos Y al parecer tenemos oportunidad de conseguir Muchos recursos que vamos a necesitar 1260 puntos son muy poquitos amigos Somos muy débiles Ah pero nada mal Estuve checando el mini mundo Y realmente se necesitan muchísimos Muchísimos puntos de combate Llamaremoslo por el momento así Pero bueno Entramos en la primera misión La cual imagino que consiste en sobrevivir 60 segundos sin morir O destruir a todos los enemigos Ok imagino que van a salir De todos los enemigos que existan en el juego Hasta la fecha los únicos Que no me he topado Es a la gente de Marte Ok estoy recibiendo daño pero Ah ok Tienes tiempo para destruir a los enemigos Imagino que estas son mejoras temporales Para las misiones en las que estamos Así que Pues Vamos a guiarnos más bien por la figura amigos Porque no podemos leer eso No traje a mi traductor Lo lamento Debería agradecer que las armas de los enemigos Vayan tan despacio Yo creo que si Ok debemos agradecer también Que nuestra persona que tiene un doble salto Lo cual nos puede ayudar mucho Porque esas tres balas Seguida no las podemos brincar Ok esto se está poniendo Un poco más potente Así que vamos a usar nuestro super power up No olvidemos que es ilimitado Se va a recargar de nuevo Así que no nos limitemos en usarlo Que voy a elegir ahora Bueno esto se ve como que balas rápidas Algo así se ve Algo así se ve Ok misión número 3 60 segundos una vez más No sé por qué este mini Mini escenario me recuerda a un juego Nada que ver Es de Call of Duty Zombies Pero Solo me recordó a él Ok Esos globos Lo que hacen es Ralentizarte demasiado Prácticamente no te puedes mover Y se está poniendo algo crítico Siento que no me bajan Demasiada vida Si no ya Marco estuviera Estuviera muerto Perdón Ok Las bolas de nieve No te hacen No te convierten en un monito de nieve Simplemente te ralentizan Y te causan daño Debo decir que quisiera Hubiera preferido Que se convirtiera en un monito de nieve Porque pues es un clásico Todos lo sabemos Ok número 3 Que vamos a elegir a otra Ahora perdón Ok esto tiene cara De que es más munición en el arma No me digan que no Ok no Este robotcito no me gusta mucho Ok se murió Se murió Ok son muchos Son muchos Así que A eso es algo que realmente se agradece Se han puesto a pensar si la modalidad Hubiera seguido la original que en todos los juegos pasados A que me refiero Preguntarán 3 vidas Y por 3 vidas por moneda Creo que Ya me hubiera acabado todos los créditos Así que es normal que se agradezca ese tipo de cosas Porque si no La complejidad Todos la conocemos Estuviera brutal Que voy a elegir ahora A ver si se ve más tremendo Igual no se que sea Pero es más Ni siquiera se si Ni he puesto atención Si me están ayudando las mejores que he seleccionado Ah yo creo que si Tengo mucha munición No me fijé cuanta ten en el principio Y lo lamento Es que a veces Se activo el Ah muy bien Modo concentración Ay no hay bienes Tienes mucha vida Ok se está poniendo feo Se está poniendo feo Se está poniendo muy feo Cuando me releticen Siento que estoy gordo Y no me puedo mover Y creí que ya eran todos Ok Ok falta una misión Falta una misión Imagino que va a haber un Va a haber algo de complejidad En esa misión Ok Eso que tiene cara No sé No tengo idea Pero hay una bala Así que lo vamos a elegir Es en serio Allen O'Neill Algo así me imaginé Ok Tenemos solo 60 segundos Para eliminarlo amigos Así que vamos a eliminarlo Son 10 barras Son 10 barras Bueno encuentro En comparación con el otro Allen O'Neill Ok Digamos que este Si tiene un equipo Masivo de armamento Pero hay algo en el Que lo vuelve un poco más fácil Aunque tenga mucha más vida No sé Tal vez porque Tal vez porque sus ataques Son predecibles Mucho más que los del Allen O'Neill De los otros juegos Pero bueno No podemos esperar Que todo sea igual Oh Oh esto es malo Esto es malo Esto es malo Creo que cambié a Fio Muy tarde No puede ser Se acabó el tiempo Ok Creo que eso quería decir Continuar o no continuar Y yo elegí que no Así que No puede ser O sea que ocupo Mejorar armas Y atacar lo más rápido posible Con power ups Ok Puedo empezar Ok Puedo empezar Desde esa misión Que me pide 1600 puntos Aún así me va a dejar entrar Pero quiere decir Que soy Más débil De lo que debería hacer Para enfrentarme A Allen O'Neill 1600 Yo tengo 1260 Creo que eso es lo que quiere decir Aunque no entiendo Muy bien este idioma Ok Marco Vamos allá Como me encanta Elegir opciones al azar Ok Muy bien Y eso me afectó Porque ahorita le hubiera dado Continuar Y hubiera sido más rápido El evento Pero bueno No pasa nada No pasa nada amigos Un buen escenario Ok Muy bien Una vez más Pero vamos a hacerlo Lo más rápido que se puede Amigos Ok Muy bien Hora de cambiar Y no desperdiciar La menor Posibilidad de atacar Una pequeña arma De Allen O'Neill Nunca me lo imaginé Pero Sigue estando Muy potente Ok 5 barras Y quedan 20 segundos La pregunta es ¿Lo voy a lograr? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Rápido Apuestan Apuestan ahora Apuestan ahora Se acaba el tiempo Se acaba el tiempo Se acaba el tiempo 10 segundos 7 3 segundos A solo 3 segundos Definitivamente ocupo Mejorar los puntos de combate Amigos Que lo seguimos llamando así Por un momento Hasta descubrir realmente Como realmente se llaman Ok No estuvo nada mal No estuvo nada mal Pero siento que se complicó un poco Es medio No es estresante amigos Es súper divertido Nunca lo olviden Ok Volvemos a las instalaciones De ramada de Gular Y entonces Esta Básicamente sería La modalidad de juego Para conseguir puntos Y regresar al mini mundo Ok Eri Ok No sé si Vi mal O recibí algo Como para ¿Cómo se diría? Puntos para desbloquear a Eri Ok Aquí me están pidiendo 2400 O estoy mal Quiere decir que Si lo juego Los enemigos Tendrían más Vida O así Lo haría parecer El juego Ya no sé Lo que digo amigos Pero sé que Nos estamos entendiendo Y nos entenderemos Mejor No sé Gracias por ver el video.